Noruega es hogar de una de las economías más prósperas y bien gestionadas del mundo. Desde economistas hasta políticos y ciudadanos comunes, todos señalan a este país como un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Curiosamente, esta alabanza a menudo proviene de ambos lados de desacuerdos económicos, políticos y personales. ¿Qué hace que Noruega sea tan especial? Quédate hasta el final y descúbrelo. Bienvenidos a RG Finanzas, su centro de información financiero. No olvides dejar tu like y suscribirte. Con una población de menos de 5.5 millones de personas, los noruegos ya eran algunos de los más ricos del planeta en todas las formas de medir la riqueza. Noruega disfrutaba de esta inmensa prosperidad económica antes de que ocurriera algo realmente importante a principios de este año. En julio, el país descubrió el suministro de fosfato más grande del mundo en el norte del país, con 77 mil millones de toneladas del material, duplicando efectivamente la oferta mundial de este raro recurso. Esta cantidad es suficiente para satisfacer las necesidades mundiales en fertilizantes, electrónica y, lo más importante, baterías de alto rendimiento y paneles solares durante al menos el próximo siglo. Este descubrimiento tiene un valor conservador de alrededor de 24 billones de dólares, lo que podría llevar a Noruega de ser un país muy rico a ser el lugar más rico del mundo, superando incluso a Mónaco o Liechtenstein. ¿Pero realmente sucederá esto? El descubrimiento es innegablemente algo positivo, no solo para los noruegos, sino para el mundo entero, que se beneficiará de los alimentos y las fuentes de energía renovable que se pueden producir con este material. Sin embargo, también introduce algunos riesgos importantes. Hay países que ya dependen de la exportación de este material y que podrían verse gravemente afectados por esta nueva oferta. Además, el fosfato es considerado un material estratégico por algunos de los jugadores geopolíticos más poderosos del mundo. Entonces, ¿qué hará Noruega con esta nueva riqueza? La gestión de esta abundancia de fosfato nos puede enseñar mucho sobre los temas económicos más importantes del mundo hoy en día, desde la gestión responsable de los recursos naturales, la filosofía económica de Noruega y lo que separa el éxito macroeconómico del fracaso. La historia de Noruega con la gestión de recursos naturales no es nueva. Antes de la década de 1970, Noruega no era una economía particularmente rica, especialmente en comparación con los estándares de Europa Occidental o Escandinavia. Sin embargo, todo cambió cuando a finales de la década de 1960, el país descubrió grandes y explotables depósitos de petróleo y gas natural en el Mar del Norte. La producción comenzó en la década de 1970 bajo la operación de Statoil, una empresa creada por el gobierno noruego para extraer, refinar y vender las reservas de petróleo. Noruega mandó que el estado tuviera una participación del 50% en cada licencia de producción vendida a empresas privadas, asegurando que el petróleo dentro de sus fronteras beneficiara a su gente. Uno de los mayores desafíos para los países ricos en recursos naturales es asegurarse de que los ingresos de estos recursos realmente lleguen a las personas en lugar de a unas pocas compañías petroleras o políticos bien conectados. Noruega tenía ventajas como ser ya una democracia robusta cuando encontró petróleo, lo que facilitó la creación de su propia infraestructura de extracción. Noruega manejó increíblemente bien el descubrimiento de recursos naturales, a diferencia de otros países que han permitido que las compañías de recursos los intimiden para ceder más de su riqueza natural. Sin embargo, el paso más difícil fue asegurarse de que esos ingresos se utilizaran para mejorar genuinamente la economía. Diferentes países han empleado varias estrategias con distintos grados de éxito. Venezuela, por ejemplo, utilizó sus ingresos petroleros para programas sociales generosos y bajos impuestos, pero esto creó inestabilidad política y económica. Alaska, un estado de Estados Unidos, paga a sus residentes una parte de los ingresos petroleros cada año y no tiene impuestos estatales sobre la renta, lo que ha funcionado bien debido a su estabilidad política y riqueza previa. Por otro lado, algunos países han utilizado sus ingresos para financiar proyectos de desarrollo lujosos con la intención de fomentar el turismo y los negocios internacionales. Sin embargo, la falta de transparencia ha dificultado ver si estos fondos se invierten sabiamente. Así que Noruega tomó un enfoque diferente. En lugar de dar dinero directamente a sus ciudadanos o gastarlo en proyectos de infraestructura ostentosos, pone todo ese dinero en una cuenta de ahorro nacional llamada Fondo Soberano. Hoy el valor total del fondo de pensiones del gobierno de Noruega supera los 1.6 billones de dólares, lo que equivale a casi 330 mil dólares por cada ciudadano noruego. ¿Te imaginas tener una cuenta de ahorros así? Este fondo no se utiliza directamente para financiar pensiones, sino que actúa como un fondo de reserva para cuando Noruega ya no pueda depender de los ingresos petroleros. La idea es que haya suficiente dinero invertido para compensar la pérdida de ingresos petroleros por ingresos por inversiones. Esto también da al país una estabilidad económica significativa, ya que puede absorber los choques de los precios fluctuantes del petróleo. Noruega también mantiene impuestos altos sobre las empresas, los individuos y actividades económicas como las ventas y la propiedad, aunque las tasas de impuestos sobre la renta nacional pueden parecer bajas después de incluir los impuestos regionales y otros gravámenes, incluso los que no ganan mucho, pueden terminar pagando más de la mitad de sus ingresos al gobierno. ¿Por qué mantener impuestos tan altos? Los impuestos no solo financian servicios públicos, sino que también permiten al gobierno controlar la economía. Si necesita un impulso, puede reducir los impuestos, y si la economía está demasiado caliente, puede aumentar los impuestos para abordar problemas como la inflación o la desigualdad. Además, los impuestos crean un contrato social entre el gobierno y su gente. Si las personas pagan impuestos, se interesan más por cómo se gastan esos fondos, lo que reduce la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. ¿Qué significa el descubrimiento de fosfato para el futuro de Noruega? El reciente descubrimiento de fosfato tiene el potencial de hacer que el petróleo y el gas natural del Mar del Norte sean casi insignificantes en comparación. El valor estimado de estos depósitos de fosfato es ligeramente mayor que el de las reservas de petróleo en Arabia Saudita a precios globales actuales. Noruega podría convertirse en uno de los únicos dos países en el mundo que controlen el suministro de fosfato, un material vital para baterías de alto rendimiento, paneles solares y fertilizantes. Este descubrimiento no solo es una gran oportunidad para Noruega, sino también un riesgo potencial debido a su importancia estratégica para potencias económicas como la Unión Europea, Estados Unidos y China. Este descubrimiento es particularmente preocupante para Marruecos, cuya economía depende en gran medida de la exportación y el procesamiento de fosfato. Si Noruega comienza a extraer y vender este material a granel, inevitablemente bajará los precios en los mercados internacionales, afectando a Marruecos. ¿Cómo gestionará Noruega esta nueva riqueza? Es probable que los ingresos de la extracción de fosfato se dirijan al Fondo Soberano, lo que podría triplicar su valor en la próxima década, haciendo que cada ciudadano noruego tenga indirectamente un millón de dólares invertidos a su favor. Aunque esto debería ser un gran titular, en Noruega casi no se menciona. ¿Por qué? La cultura noruega, con su enfoque en la igualdad y la gestión responsable, juegan un papel crucial. El modelo noruego para capitalizar su riqueza natural ha sido un éxito indiscutible, pero no es fácil de replicar. Su cultura igualitaria y sus fuertes instituciones democráticas han permitido una gestión responsable y eficaz de los recursos naturales. El descubrimiento de fosfato es una nueva prueba para Noruega, que deberá demostrar, una vez más, su habilidad para gestionar su riqueza en beneficio de todos sus ciudadanos y del mundo. ¿Crees que otros países podrían aprender de Noruega? ¿Cómo crees que manejarán este nuevo desafío? Las decisiones que tome Noruega en los próximos años tendrán un impacto significativo no solo en su economía, sino en la economía global. Será interesante ver cómo evoluciona esta historia. Esto fue todo por el video, déjanos en los comentarios qué opinas, danos un like y suscríbete para mostrar apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.